Jesús usó la oración positiva a lo largo de su ministerio. La utilizó cuando afirmó que había suficiente comida para alimentar a la multitud hambrienta, al multiplicar los panes y los peces como si ya fuera suficiente. Y así fue. Cuando Jesús resucita a Lázaro, su declaración fue con gran poder y convicción. Él no dijo, por favor Dios, deja que Lázaro sea sanado. En cambio dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído, yo sé que siempre me oyes. Y luego llamó a Lázaro que saliera fuera de la tumba diciendo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro así lo hizo. Entre sus últimas palabras durante la crucifixión constan de las que le dijo al criminal compasivo que estaba a su lado. De cierto te digo que a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús demostró una profunda confianza en Dios de la cual no titubeó ni en las peores circunstancias. En los evangelios podemos ver versículo tras versículo en los cuales Jesús nos asegura cualquier necesidad que podamos tener. Un ejemplo claro de oración positiva se encuentra en uno de los salmos más conocidos, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Te diste cuenta? Puedes ver cómo en cada versículo el salmista se expresa a Dios con total convicción y seguridad, creyendo que lo ha recibido. El apóstol Pablo también hizo uso de la oración positiva. Él sabía por experiencia propia que ésta es capaz de transformar nuestra mente tal y como lo describe el siguiente versículo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Las enseñanzas de Pablo en cuanto a la oración positiva fueron bien específicas. En la primera carta los tesalonicenses dijo, Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al 22. Pablo además de advertir a los creyentes de estas malas acciones, también dijo que el mal existe en formas de pensamientos como el miedo, la ansiedad y la falta de esperanza, los cuales conocemos hoy como pensamientos negativos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabar, en esto pensad. Filipenses capítulo 4 versículo 8. Pablo conocía el poder que tienen los pensamientos en nuestras vidas, tanto en sentido positivo como en negativo, tanto para curar y abrirnos caminos como para enfermarnos y perder oportunidades. Debido al libre albedrío, cada uno de nosotros hemos cultivado pensamientos distintos, cada uno puede escoger lo que piensa. Si deseamos demostrar el bien en nuestras vidas, debemos elegir pensamientos a los que produzcan ese tipo de vida. Al pensar positivamente, escogemos tener pensamientos enfocados en el bien que deseamos, en lugar de concentrarnos en la pérdida. Al vivir de esta forma, aprendemos a evadir pensar o hablar sobre las condiciones no deseadas y centrarnos en la solución. Con todas estas referencias, debemos prestar especial atención de lo que pensamos de nosotros mismos, de nuestra realidad, de los demás y del futuro. Somos totalmente responsables de lo que nos pasará en el futuro. Cada pensamiento, cada actitud, cada emoción y acción van tejiendo la trama de la vida que vamos a vivir. Si por ejemplo uno podría decir, Señor, necesito un empleo, ayúdame a encontrar uno. Por el contrario, una oración positiva sería, Señor, guíame hacia mi perfecto y mejor empleo. ¿Notas la diferencia? Oramos desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del cielo, no desde el punto del problema, ni desde la perspectiva humana, sino desde el punto de la solución. Al implementar este tipo de oración en tu vida, rápidamente se convertirá en un recordatorio para repetir la afirmación en cada reto, en cada circunstancia, en cada batalla, y pronto te acostumbrarás a enfocar tu atención en la solución en vez que al problema. Si malgastamos energías y creencias en sentimientos negativos, obtendremos resultados negativos. La oración es ineficaz cuando va acompañada o seguida por pensamientos negativos. Si gastamos energía en creencias y sentimientos negativos, obtendremos resultados negativos. La oración positiva es la clave que cambiará tu vida. Hay poder en un corazón agradecido. Una actitud de agradecimiento acepta y abraza la voluntad de Dios. Comencemos a agradecer a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido, en lugar de detenernos siempre en lo negativo. El comenzar el día con pensamientos positivos y sanos nos prepara para manejar positivamente cualquier situación que depare el día, eliminando lo negativo y adquiriendo pensamientos positivos. Desde temprano nos alineamos con Dios como fuente, creador, propietario y dador de todo, recordando que todos somos criaturas amadas de Dios y que todas nuestras necesidades ya están satisfechas. Cuando tengamos claro lo que realmente queremos y nos concentremos en saber que la generosidad de Dios está disponible para nosotros, al usar nuestras palabras con una mentalidad positiva, nos estamos conectando con nuestro mejor yo, aquel que puede experimentar la bondad y la misericordia de Dios. Nuestro papel aquí es reconocer honestamente cuál es nuestra necesidad y pedir como si ya se nos hubiera concedido. Recuerda que la fe es el verdadero soporte de esta súplica espiritual. También debemos aceptar la voluntad de Dios, no siempre recibiremos el resultado esperado, sin embargo, recibiremos aquello que Dios en su sabiduría nos otorga para nuestro mejor bien. Podemos visualizar y planificar en el futuro con la fe de que el poder de Dios está bendiciendo nuestras vidas continuamente con posibilidades ilimitadas. Pero, ¿qué significa ser positivo? ¿El hábito de poner la mejor cara en todas las circunstancias? ¿O es algo mucho más significativo? Algunos creyentes irradian alegría y esperanza aun cuando las dificultades parecen desalentadoras. Los creyentes que irradian paz y autocontrol cuando se encuentran por el valle de sombra son las personas cuyas vidas están cobijadas de la presencia, de las promesas y la voluntad de Dios. Simplemente han decidido dedicar más tiempo enfocando sus mentes en las promesas de Dios que en los problemas de la vida. Y es esta determinación la que convierte sus vidas en una bendición. Un creyente cuenta la historia de su propia recuperación de un miedo paralizante. El miedo lo forzó a ver cuáles eran las promesas de Dios. En la Biblia encontró Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Comenzó a repetir este verso varias veces al día, hasta que la realidad de la palabra de Dios, del amor y poder de Dios, se enraizó en su mente y eliminó por completo el miedo. La Biblia está llena de afirmaciones de todo tipo y las personas han usado afirmaciones de las Escrituras para mantener sus mentes enfocadas en la buena voluntad de Dios. Bien sea que la uses para vencer una dificultad, para tu crecimiento espiritual o simplemente para la inspiración, las afirmaciones bíblicas proveerán los medios para hacer de la oración diaria una actividad que cambiará tu vida. La forma de implementar afirmaciones positivas a tu día es integrando estas declaraciones con regularidad. Al igual que muchos de nosotros estábamos acostumbrados a pensar de forma negativa todos los días, te puedo recomendar que crees el hábito de realizar estas declaraciones antes de irte a la cama o al despertar, formulando frases en tiempo presente y en primera persona. Repite conmigo. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya tristeza, alegría. Donde haya desaliento, esperanza. Donde haya sombras, luz. Hoy amanezco pleno y feliz y sé que van a ocurrir cosas extraordinarias en mi vida. Disfruto de una salud perfecta, riqueza perfecta y verdadera felicidad en mi vida. Estoy 100% libre de deudas. Todos los días, en todos los sentidos, me siento mejor. Estoy tranquilo, equilibrado y centrado en la mente de Cristo y nada puede perturbar su paz en mi alma. Abro mi corazón al amor incondicional de Dios para bendecir a otras personas con las cuales estoy en contacto cada día. Doy gracias al Creador cada día por todas las bendiciones que recibo. Doy gracias por todas las bendiciones que recibiré. Señor, tienes lo mejor para mí, que tu nombre sea glorificado ahora y para siempre. Gracias por escuchar mis peticiones. Creo y confío en que todo está hecho, porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. A medida que practicas la oración positiva con regularidad, más firmemente las afianzarás en tu conciencia. Algunas de estas frases vendrán a tu mente como afirmaciones en momentos de necesidad. Podemos inspirarnos diariamente y crecer en el poder de Dios y experimentar la alegría y la paz que Él quiere que tengamos. El poder de la oración ha mejorado la vida de millones de personas. Dios responde la oración. Cuando suben las oraciones, bajan las bendiciones. Dios es más grande que cualquier desafío que puedas enfrentar. Sean cuáles sean tus metas y sueños, puedes hacer mucho más con Dios que sin Él. Porque para Dios todo es posible. Dios quiere que seamos bendecidos. Usa la oración positiva todos los días y recuerda que los pensamientos que tenemos y las palabras que decimos están continuamente formando nuestro mundo y nuestras experiencias. Pon tu fe en acción y prepárate para ver las grandes cosas que Dios tiene para ti. Mi nombre es Sergio Andrés, tu consejero espiritual, y esto fue la oración positiva. Si te ha gustado este video, por favor, dale a me gusta y suscríbete para que no te pierdas más bendiciones como esta. Quédate en mi canal con otro de mis videos. Nosotros nos vemos la próxima. Si el Señor lo permite, que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias.